Son nuevas evidencias, nuevos hallazgos y revelaciones de las informaciones de inteligencia. Y fíjense que en el norte del Táchira, precisamente, están desplegados más de 3.000 hombres con el objetivo de hacerle frente a grupos paramilitares en la línea fronteriza para acabar con delitos graves como el contrabando de extracción organizado y el paramilitarismo y narcotráfico. Sin embargo, mientras se intensifican, queremos decir, los operativos para desarticular el contrabando que muta cada vez más sus estrategias para perpetuarse en la zona y evadir los controles. Vamos a ver qué ocurre en el informe de nuestra compañera Madeleine García. Pendiente siempre de los flancos. No sabemos a dónde vamos, pero hay que llegar. Les recuerdo también, hay que respetar todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Avanzan hacia la línea fronteriza. Son las tropas especiales del batallón Miranda de la Infantería de Marina. Están alertas ante cualquier movimiento. Van hacia los límites fronterizos con Colombia. Informaciones de inteligencia revelan la presencia de paramilitares de los rastrojos y urabeños por el control de algunas zonas para el contrabando y narcotráfico. La misión es la presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en nuestro territorio. Nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sí hace presencia en su territorio nacional para defender nuestra soberanía. Bordean la línea de bloqueo. La idea es desplazar a territorio colombiano a los grupos violentos que pasan a Venezuela. Bordeamos el área por donde subimos. De día y de noche no para el combate contra las actividades ilícitas. La oscuridad esconde el modus operandi de las mafias. Ocultar cosas por la misma vegetación, fíjate la forma de vegetación. Y en este tipo de vegetación hemos encontrado pimpinas, toneles con combustibles, alimentos, la cesta básica, útiles de aseo. 177 trochas han sido destruidas a lo largo de la frontera en los municipios que han sido cerrados y también que han sido decretados en estado de excepción. Pero cuando los militares van a pasar revistas se consiguen con la sorpresa que vuelven a ser rellenados para continuar esta situación. Pareciera que nunca tuviera fin. Hasta lo más insuficiente. Han entrenado animales para que pasen solos a Colombia con el contrabando. Cargan las mulas con todo tipo de productos. Útiles de higiene, prestobarba, champú, desodorante, jabón, jabón en polvo. Productos que hacen en los comercios, en los establecimientos, los locales comerciales acá en la jurisdicción y los usan para estos caminos para transportar las mercancías a Colombia. No hay rostros, son invisibles. Y las autoridades no los pueden detener. Lo máximo que hacen es llevarse los burros, las mulas, recuperar la mercancía e inhabilitar las trochas. Pero cierran una y abren otros caminos clandestinos. Madeline García, Telesur, Táchira, Venezuela.